Detectan pie diabético a 150 pacientes. Fresnillo, José Eduardo Gamboa Méndez, médico podólogo, informó que en 15 días ha brindado atención a 350 personas del estado, 45% de ellas presenta pie diabético. La mayoría desconocía que tenía este padecimiento, lo que es riesgoso porque si el caso está avanzado existe la posibilidad de que la extremidad sea amputada. La diabetes afecta las extremidades inferiores del cuerpo debido a la falta de vascularización, lo que produce falta de sensibilidad y representa riesgo, ya que pudieran cortarse y estar sangrando, pero no lo sienten, complemento. El médico vio a conocer que del total de personas que han atendido a la fecha, la mayoría de quienes desconocían que tenían este padecimiento ya presentaban úlceras, incluso hay casos donde ya tenían tejido necrosado, es decir ya muerto, debido a que la sangre no puede fluir. La gente que no sabía que tenía pie diabético, tampoco sabía que tenía diabetes y esto demuestra una falta de cultura por hacerse chequeos médicos por lo menos dos veces al año o cuando menos revisar sus niveles de glucosa, precisó. Algunas de las medidas básicas que el podólogo recomendó deben tomar las personas que presentan pie diabético es el lavado diario de las extremidades, evitar utilizar agua caliente,